Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo aquí Es imposible En mi cielo Tan separados Vivir Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo aquí Es imposible En mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Mi turf Es imposible Bien Lo Options Estolab 18 No Desde la excusa Estolab 18 Amiga O Gracias por ver el video.